Hijo de famosos que no visten según su género, a esta conducta se le llama cross-dressing, la práctica en la que se utiliza vestimenta socialmente asignada al género opuesto, es erróneamente asociada con una conducta transexual y es posible que se presente en cualquier orientación sexual y no necesariamente en referencia a un género u orientación específica, se manifiesta con mayor frecuencia en hombres. Así que te invito a que veas que hijos de famosos se visten como mujer o lo contrario, que hijas se visten como hombres. Así que te invito a que te sientas, se relajes y disfrutes, somos 007 en mis videos, tu mejor opción. Gracias por preferirnos, cada día somos más y tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y por supuesto, sé que ellas me quieren a mí y me darán un like en este video. Jaden Smith es uno de los firmes defensores de la vestimenta cross-dressing, es el hijo del popular Will Smith, Jaden. En muchas ocasiones luce faldas, minifaldas y faldas, pantalón, con mucho orgullo. Dice ser parte de su identidad y quiere luchar por defender el derecho a llevar la ropa que él quiera, sin que ello lo convierta en objeto de burla. Es conocida la costumbre que algunas regiones dejan a los varones usar faldas, como el caso de los escoceses, pero estas no son faldas sino clit. Y los soldados de las tierras altas de Escocia solían usarlos porque les permitían tener más libertad de movimiento durante el combate y además, como estaban hechas de lana, estas faldas los protegían del frío y los mantenían secos cuando debían combatir en climas húmedos, además de que les podían usar como frazadas de abrigo durante las noches. Y otra vez la familia Smith. Willow Smith, la menor de los hijos de Will y Jada Smith, se declaró abiertamente hippie y dijo no tener preferencias de género para encontrar una pareja. También trasladó su ambigüedad a la hora de elegir su vestimenta, por lo que suele usar un estilo más masculino o bien muy femenina, dependiendo de lo que necesita. Ambos hermanos han ayudado a normalizar la condición de otros muchos infantes que se encuentren con el problema de acoso escolar por este mismo motivo. Jackson, el hijo adoptivo de la actriz Charlize Theron, también comenzó a querer usar vestidos en lugar de la tradicional ropa de pantalón asociada a los hombres. Gracias a la nueva corriente no encontró mucho problema, pues contó con el incondicional apoyo de su madre. En diversas fotografías aparece luciendo varios vestidos, y aunque esto provocó cierta controversia, no supuso mucho problema para Theron, quien fue vista como una auténtica defensora de los derechos y deseos del que es legalmente su hijo mayor. Noah Shannon Gray, el hijo mayor de Megan Fox y Ryan Austin Green, de nuevo por el mismo motivo de los anteriores, al hijo mayor de la pareja le comenzó a seducir la idea de lucir vestidos, pero lo que para él comenzó suponiendo un problema, para sus padres no simbolizó nada preocupante, ayudándole a definir su propia personalidad. Noah sale a las calles usando vestidos con total normalidad, aunque sus rasgos hacen que parezca una niña. Kirsten, el hijo de la popular cantante Gwen Stefani, del grupo Now Dove y Galvin Rosedale, también tuvo su momento de curiosidad, pero ahora ya se le ve vistiendo pantalones como hombre, siempre con el estilo heredado de su madre. Kirsten, la primera hija de la famosa expareja de Hollywood, Angelina Jolie y Brad Pitt. Tuvo una crisis de identidad, desde pequeña quiso vestir como niño, luciendo trajes de chaqueta masculinos y disfrutando jugar a juegos de pelota. Incluso, llegó a decirle a sus padres que querían que le llamasen John. Los padres respetuosos con su condición comenzaron a llamarla así, John, sin que se sepa muy bien si será algo pasajero o definitivo. Shiloh, Luce como los demás hombres de la familia Jodie Pitts. Angelo, hijo de la popular cantante británica Adele, también quiso unirse a la moda de usar vestidos de mujer. Adele, se mostró mucho más abierta de mente que la mayoría de la sociedad y le permitió llevarlo sin problema, a pesar de su tierna edad. Aunque algunas personas critiquen estas conductas por considerar que usan a los niños para ganar popularidad. Así que juzguen ustedes de qué se trata esto. Yo soy Ernie, y una vez más, gracias por preferirnos. Gracias. Gracias. Gracias.